El día de hoy vamos a trabajar algo que a ustedes les encanta, matemáticas, vamos a entrar a razonamiento matemático. Y hoy día vamos a trabajar la resta. Vamos a trabajar, ya hemos hecho, ¿verdad? La suma, ahora vamos a entrar en razonamiento matemático a la resta mental, ¿ya? Entonces yo te voy a poner un ejemplo de la resta mental. Y vamos a poner, conforme tú lo vas a desarrollar, abre la página de tu libro 108. Libro de matemáticas, página 108. Rápidamente lo hacemos. Dime, Benjamín. Sí, lo hacemos en el libro 2 de actividades o en el libro 1. Porque hay dos actividades, pero cada uno tiene diferentes números. No, estamos trabajando el libro número 1. A ver, guardamos silencio, por favor. Libro número 1. El libro número 2 todavía no hemos llegado. Estamos trabajando en el libro número 1. Tenemos que terminar todo el libro número 1 para empezar el libro número 2, ¿ya? Entonces vamos, página 108. Página 108. Yo diría, vamos a trabajar lo que es la resta mental, ¿ya? ¿La 108? Sí, página 108. ¿Así? 108. Esta es la página. 108. Muy bien. Ahí tenemos dos ejemplos que rápidamente los vamos a ver y luego hay una pizarra, les voy a mostrar también. Dice, ¿cuánto es 63 menos 7? Y yo les voy a ir siguiendo acá lo del libro para que usted pueda trabajarlo ahí en su libro. Voy a ir siguiendo yo acá. Les voy a explicar. Nos ponen, miren todos, 63 menos 7, ¿verdad? Ahí tenemos 63 menos 7. Vamos a descomponer, de acuerdo al modelo que está en tu libro, vamos a descomponer, ¿ya? 63 menos 7. Entonces, aquí hacemos una descomposición, ahí lo estás viendo en tu libro, 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7, ¿verdad? Voy a ir más acá mejor porque si no no me va a alcanzar, después ya pongo esto. 63 menos 7. Y de acá sacamos 3 más 4. Ya, ahora sí. 63 menos 7, y descomponemos el 7 y sale 3 más 4. Anda mirando tu libro. Ahora, yo tomo este 63 y lo llevo para aquí. Y pongo 63, de acuerdo al libro, menos 3. Este 3 que está aquí. Menos 3. Es más fácil. ¿Cuánto me daría 63 menos 3? 60, 61, 62, 63. Entonces la respuesta sería 60. Pongo acá 60. ¿Ya? Y luego pongo este 60, lo pongo acá, 60 menos, ¿cuánto? 4. Y vamos a ver cuánto me da. Me da 56. ¿Ya? Hasta ahí estamos encontrando dos resultados. 63 menos 3, 60. Y 63 menos 4, 56. Vamos a ver qué sigue. Primero restamos 63 menos 3 que nos da 60. Ya lo tenemos aquí. Luego restamos 4 al resultado anterior. Ahí está este 4. Al resultado anterior que es 60, le estamos restando 4. Igual 56. Acá tenemos el 56. Entonces, ponemos acá, entonces... Entonces, 63 menos 7 sería igual a cuánto? 63 menos 7 sería igual a 56. Ahí hemos descompuesto lo que es el restante para poder ubicar más rápido nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. En la parte de abajo, tenemos otro ejemplo. 55 menos 8. Vamos a ver. Luis, disculpe. Están que escriben en el chat y la verdad es que he dejado a Abby un ratito y me dice, mamá, ¿están que dicen que se escribe en el cuaderno? Yo le digo, no, hija, están trabajando el libro. Entonces, confunde realmente los escritos de los niños. Por favor, si los papás pueden estar también verificando a sus hijos. Ok, está bien. Por favor, chicos, tengan más cuidado. No estén haciendo preguntas a deshora para que no haya confusión, ¿ya? Y concéntrense cada uno de ustedes en su trabajo, en lo que yo estoy diciendo. Ya he dicho el otro día, no escriban nada en el chat para que no haya confusión, ¿ya? No escriban, por favor, nada. Ya, ahora sí, continuamos. Una preguntita. Ok. Ya hemos visto este ejemplo. Dime, Denise. Ah, sí. Yo estoy buscando la página, pero no encuentro. Me estoy confundiendo la página. Página 108. Página 108. Comunica, perdón, matemáticas. Página 108 de matemáticas. Ya. ¿Cuánto es 55 menos 8? Guardamos silencio. 55 menos 8. Luego vamos a resolver ahora conmigo lo que pasa. Ya, no, ya, ya conté la página. Por favor, guardamos silencio. Muy bien. 55 menos 8. Vamos a ver acá. 55, 55 menos 8. Vamos a ver. Primero, voy a descomponer el 8. 5 más 3 sería 8. Que lo tengo aquí. 5 más 3, 8. Ahora digo 55 menos 5, ¿cuánto sería? Sería 50, ¿verdad? Y luego digo 50. Y luego digo 50, este resultado de aquí, 50 menos 3 sería igual a 47. 47. Vamos a ver el resultado. Como 8 es igual a 5 más 3, lo descomponemos. Lee ahí en tu libro. Como 8 es igual a 5 más 3, lo descomponemos. Y 5 y 3, de modo que al restar 55 menos 8 obtengamos 50. Primero restamos 55 menos 5 igual a 50. Aquí está. Luego restamos 3 al resultado anterior. Aquí está, este es el resultado anterior, 50. Le restamos 3. Igual a 47. Entonces, entonces, 55 menos 8 es igual a 47. 55 menos 8, que está aquí, es igual a 47. ¿Ya? Ahora van a resolver conmigo rápidamente. Estamos en el curso de razonamiento matemático. Y vamos a resolver rápidamente en nuestro libro las operaciones que vienen. Primera operación, número 1. La vas a ir haciendo conmigo hasta que ya la tercera o la cuarta lo hagas tú solo. Ahí tienes tus cuadraditos. Y dice, primera resta, 76 menos 9. Igual. Vamos a ver. ¿Qué hago? Pongo 76 menos 9. Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Tengo que descomponer. Voy a descomponer acá y pongo 6 más 3. Aquí está, 9. 6 más 3, 9. Continúo. Ahora pongo. 76 menos, ¿cuánto? Primero, menos 6. 76 menos 6, igual 70. Ahora, este resultado lo coloco aquí. Y resto. 70, que es este que está aquí, menos 3. Menos 3. Igual, ¿cuánto me da? 67. 7. Entonces, entonces, 76 menos 9 es igual, es igual, a 63. ¿Ya? Trabájalo, lo estás trabajando junto conmigo, ¿verdad? Es igual a 63. Ese es el número 1. Tienes 2 minutitos para copiarlo, rápido, para que no se nos vaya el tiempo. La descomposición nos permite hacer más corta la operación y poder encontrar más rápido el resultado. ¿Ya? Es un juego de números. Es resolver razonando rápidamente la matemática. 2 minutos porque borro para empezar el otro. Ya vamos a acabar el tiempo. 2 minutos. No la complejo. Por favor, muten. Voy a trabajar con el reloj a partir de ahorita. 2 minutos por operación. 2 minutos por operación. Voy a trabajar con el reloj a partir de ahorita. 2 minutos. 3 minutos. Muy bien. Terminó el tiempo. Vamos a la operación número dos. Operación. Tiene que estar concentrado en lo que está realizando. Si usted está jugando o está haciendo otra cosa, no va a poder realizarlo junto conmigo. Y quiero verle su carita a todos, por favor. Dice que se cortó el conexión de internet a mi computadora y recién acabo de otra vez entrar. Ya, pero ojo chicos, yo no puedo esperar mucho porque si no, el tiempo se nos va y no terminamos. Aunque sea, quiero trabajar cuatro problemas con ustedes para que ustedes ya luego resuelvan el resto. ¿Ya? Muy bien. El que no terminó la primera operación conmigo, no se preocupe. De acuerdo al modelo en que vamos a ir haciendo, usted vuelve más tarde y hace esa operación. Vamos a la número dos. La operación dos me dice que tengo que restar cuarenta y dos menos seis. Vamos a ver, cuarenta y dos menos seis. ¿Qué hago primeramente yo? Pongo cuarenta y dos menos seis. ¿Descompongo qué número? Descompongo el seis. Y pongo dos más cuatro sería seis. Dos más cuatro sería seis. Ahora, ¿qué hago? Cuarenta y dos menos dos. Cuarenta y dos menos dos. ¿Me va a dar cuánto? Cuarenta. Y ahora digo cuarenta y dos menos cuatro. Perdón. No, no, no. Aquí estoy mal, aquí estoy mal. Acá me equivoqué, chicos. Ya, perdón. Este resultado de acá, ¿le quito cuánto? Le quito cuatro. Cuarenta menos cuatro, treinta y seis. Treinta y seis. ¿Cuál sería la respuesta? Sería, entonces, entonces, cuarenta y dos menos seis es igual a treinta y seis. Treinta y seis. Muy bien. Es el segundo. Copia el segundo. ¿Cuánto? Y seis. Entonces, guardamos silencio. Guardamos. ¿Quién está con el pute abierto? Yo ya sé quién es, ¿eh? Dos minutos, ya están pasando. ¿Quién está con el pute abierto? Por eso es mi afán de aquellos que no tienen librito puedan sacar las copias y puedan trabajar. ¿Ya? Mis María, disculpe, habla la mamá de Aiko. ¿Me puede decir qué página están realizando, por favor? Ciento ocho, ciento nueve. Ahorita entra la ciento nueve. Muy amable, gracias. Ya. Ya. Muy bien, pasaron los dos minutos. Vamos al número tres. Número tres. Voy a hacerlo con plumón negro para que se pueda ver mejor, ¿ya? Ahí creo que se ve más, ¿no? Tres. Me piden veintiuno menos cuatro. ¿Se ve mejor con el negro o con el azul? Se ve mejor con el negro, Miss. Con el azul, ¿por qué? Con el negro se ve mejor, ¿no? Ya. Sí, ese negro se ve mejor. Sí, y a ver con este. Y con el verde, miren acá. No. No, con el negro. No, no se ve nada. Ya, con el negro entonces. Con el verde. Veintiuno menos cuatro. Vamos a trabajar. ¿Qué hago? Vamos a trabajar sus micros. Ya, por favor, mutéense. Veintiuno menos cuatro. Vamos a ver cómo hacemos esto. Primeramente, tenemos que descomponer el número cuatro. Voy a descomponer el número cuatro. Uno más tres serían cuatro. Aquí es el número cuatro. Uno más tres, cuatro. Ahora, ¿qué hago? Veintiuno menos uno. Veintiuno menos uno me va a dar veinte. Seguimos. Veinte, este veinte que está aquí lo coloco acá. Veinte menos tres, el tres que está aquí, menos tres me va a dar diecisiete. Entonces, entonces, veintiuno menos cuatro igual a diecisiete. Este es el resultado. Veintiuno menos cuatro, diecisiete. Copien. Dos minutos. Ya están, yo sé que el quinto, sexto y séptimo ya ustedes solo lo van a hacer. Gracias. Gracias. Falta ya poquito. Es bastante tiempo, dos minutos cada operación. Ya se lo estoy dando ahí resuelto para que la próxima ustedes, los que vienen, ya puedan resolver, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la operación número cuatro. Operación número cuatro. Ahí en tu libro te está marcando los números. Operación número cuatro tenemos, nos presentan treinta y tres menos siete. ¿Igual? Vamos a ver qué hacemos con treinta y tres menos siete. ¿Qué hago? Copio mi resta. Treinta y tres menos siete. Primeramente, ¿qué hago? Descompongo el número siete. Voy a descomponer el número siete. Y pongo tres más cuatro es siete. Ahora, ¿qué hago? Treinta y tres menos tres. Vamos a ver. Treinta y tres menos tres. Treinta y tres menos tres me da treinta. Treinta. Y luego este resultado lo coloco aquí y le resto. Treinta menos cuatro. Treinta menos cuatro. Y vamos a ver cuánto nos da treinta menos cuatro. Nos da veintiséis. Entonces, entonces, treinta y tres menos siete es igual a veintiséis. Y coloco aquí veintiséis. Dos minutos para que copien. ¿Qué hago? Bueno, guardamos silencio el secreto está en que tenemos que descomponer el segundo restante, nada más guardamos silencio, por ahí veo, escucho que están con el micrófono abierto ¿qué pasó? yo ya sé quién está con el micrófono abierto no voy a mencionar nombres no voy a mencionar nombres el que no tiene el libro lo hace en su cuaderno eso no tengo ni qué decirlo aquel que no tiene el libro lo hace en su cuaderno un ratito, lo lamento, pero al niño Joaquín se les ha dicho que no pongan mensajes por favor, no quiero llamar por nombres la obediencia le agrada a Dios y si usted no obedece ni respeta a los demás quiere decir que tampoco a sí mismo nos estamos respetando no me gusta llamar la atención por nombres pero ahorita lo tengo que hacer porque se insiste con lo mismo continúen chicos trabajando mi María yo le he hecho en una hojita está bien mi amor, luego lo pasas a tu cuaderno ya ya mi María ya, muy bien ya te bendiga gracias vamos a ver ahora pasaron los dos minutos nos vamos a la operación cinco cinco en el cinco nos dice que tenemos que restar ochenta y siete menos nueve no sabemos cuánto es vamos a ver ¿qué hago primero? descompongo ochenta y siete menos nueve ¿a quién voy a descomponer? al nueve descompongo al nueve y pongo siete más dos igual nueve ahora pongo ochenta y siete menos siete que me va a dar ochenta y luego descompongo ochenta que es este que está acá ochenta menos dos y me va a dar setenta y ocho setenta y ocho entonces entonces ochenta y siete menos nueve igual setenta y ocho copien dos minutos está facilísimo mi hija dice todas las operaciones guardamos silencio por favor mía ya mi amor muy bien ahorita vamos a ver ¿ya? ahorita lo vamos a ver felicito a todos aquellos que ya lo aprendieron y que ya lo están haciendo pero tenemos que esperar con tranquilidad para ir corrigiendo de acuerdo a como yo voy avanzando y también para que los compañeros puedan resolverlo ¿ya? ya terminé ya Javier lo mismo que a mía guardamos silencio en espera recuerden que no es uno sino son veintiuno los que tienen que trabajar ¿ya? son veinte por favor mútense todos gracias Efraín, ¿está en clase? Efraín, no está en clase, ¿verdad? No está en clase. ¿Guardamos silencio? Muy bien. Continuamos. Vamos al ejercicio número 6. Número 6. 6. 94 menos 8. Vamos a ver. Primero, ¿qué hago? Pongo mi operación. 94 menos 8. Igual, no, perdón. 94 menos 8. ¿Y qué voy a hacer? Voy a descomponer el 8. 4 más 4. Descomponemos el 8 y nos va a dar 4 más 4. Ahora, ¿qué hago? 94 menos 4. Pongo 94 menos 4. Y me va a dar 90. Luego de ahí... ¿En cuál estoy? En el 6, ¿no? Ahora de aquí, este resultado, lo pongo acá. 90 menos 4, menos 4, igual 86. Entonces, 94 menos 8, igual 86. 86. 94 menos 8, igual 86. Escriba. Gracias. 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 Gracias.